hola este es tu canal informática en la pc mi nombre es manuel ferreira sosa y ahora te voy a mostrar cómo utilizar esta pequeña cajita esta es una cajita que convierte cualquier televisor que no sea inteligente que no sea smart tv en un televisor inteligente simplemente conectándola a la energía y conectándola a el televisor pero hay una condición el televisor tiene que tener entrada hdmi les voy a mostrar ahora lo que es una entrada hdmi bien si nos ponemos por aquí atrás eso es una entrada hdmi miren eso de la entrada hdmi es entrada que está ahí esa que estamos viendo si tu televisor tienes entrada puedes utilizarlo pero si tu televisión tiene entrada de vídeo vejea como ésta también la puedes utilizar pero tendría que usar un adaptador de hdmi a vejea para que tengan en cuenta eso una vez que ya sabemos esto para poder usar esto necesitamos la cajita necesitamos el televisor y vamos entonces a proceder con esta cajita podemos ver las diferentes redes sociales como vemos aquí lo dice cada una vamos a abrirla a ver qué incluye aquí está la cajita es súper pequeña como vemos la voy a sacar la pongo por aquí y aquí de este lado trae lo que es el cargador con la fuente de energía de la fuente con la y la fuente y el cable para conectar desde la cajita al televisor este es un cable hdmi como vemos tiene la misma forma de la entrada que les acabo de mostrar bien vamos ahí veamos qué más tenemos aquí a bueno también tenemos aquí el control no se pongo la cajita por ahí me quedo aquí con el control con la cajita cable de vídeo y la fuente como podemos ver entonces vamos a sacar el control vamos a sacar la cajita aquí está la cajita muy bien como vemos esta cajita tiene varias entradas tiene entrada para memorias sd que son del tamaño de la memoria que van en cámaras digitales tiene entradas usb en estas entradas usb pueden conectar mouse un mouse un teclado etcétera para eso son estas entradas usb también pueden conectar memorias usb para ver cosas directamente la televisión vamos a ver dice que tiene resolución 4k este es el modelo estas cajas tienen capacidad para conectarse directo a wifi como vemos aquí tiene otra entrada usb estos son puertos para micrófono audífono aquí está aquí está la salida para conectar el cable de vídeo desde aquí al televisor aquí va el cable de red de internet este cable de red lo usan solamente si ustedes lo tienen alámbrico de internet si lo tienen inalámbrico no se preocupen que esta cajita funciona con wifi también y aquí va el conector de energía bien entonces vamos a empezar a armarla es muy simple voy a ponerla así la cajita y voy a introducir aquí la fuente ya está bien entonces la fuente tenemos que conectarla a un toma corriente en este caso voy a utilizar esta pequeña regleta como vemos aquí voy a conectar listo ahora observamos que la cajita enciende un led azul un bombillito azul quiere decir que está funcionando entonces el cable de vídeo lo vamos a introducir aquí atrás también en este caso es un cable igual que el otro hdmi lo voy a introducir aquí como vemos ahí está entonces esta punta la vamos a conectar directamente a la parte de atrás del televisor entonces la voy a introducir el cable lo voy a introducir aquí ahí está como vemos ya conecte el cable en la parte de atrás del televisor en la entrada hdmi bien ahora como la cajita ya está encendida como vemos yo ahora voy a proceder a encender el televisor primero vamos aquí a lo que el televisor y le voy a dar a encender el televisor vamos a esperar que el televisor encienda bien ahora necesito dice que no hay señal de vídeo y a la cajita y utilizar el control si observan que el televisor se queda igual significa que tienen que cambiar la señal de vídeo del televisor vamos a dar a encender otra vez a la cajita cuando el bombillito está azul ya la cajita está encendida entonces vamos al televisor y buscamos el control del televisor en este caso y le vamos a dar aquí donde dice search o fuente fuente de vídeo le damos ahí en el televisor bien usando las flechas de aquí vamos a elegir bien si no es el hdmi 2 vamos a usar el hdmi 3 bien ahí entonces accedimos a la cajita y ahí como podemos ver tenemos acceso a la cajita en este caso ya está configurado el wifi por eso ven el símbolo de wifi en esta esquina de la pantalla y aquí está el menú de aplicaciones utilizando el control yo le voy a dar a las aplicaciones y aquí por ejemplo le voy a dar a netflix para que netflix le funcione es bueno que tengan configurado tienen que configurar primero su cuenta en este caso me pregunta si quiero notificaciones yo le voy a decir que no no gracias listo y como vemos netflix funciona perfectamente como vemos vamos a darle algo un ejemplo miren un ejemplo de una película la cual por asuntos de derecho de autor la quito de inmediato entonces para salir volvemos atrás y también tenemos otras opciones como por ejemplo darle a youtube por cierto no olvides suscribirte a nuestro canal informática en la pc aquí en youtube damos me gusta gracias y comparte este vídeo gracias aquí por ejemplo entró a la parte de youtube como vemos le puedo dar vamos a darle a uno de estos vídeos si quieren aumentar por ejemplo la resolución usan las flechas para mover el mouse y le dan aquí configuración ahora dice calidad vienen aquí le dan y aquí ustedes eligen la calidad por ejemplo yo lo voy a poner aquí 1080p lo quiero ver en full alta definición y le doy a la x entonces de esta forma pueden utilizar esta cajita para convertir cualquier televisor que no sea inteligente en un televisor inteligente o smart tv utilizando esta cajita simplemente si deseas tener una te dejo el enlace en la descripción de este vídeo gracias por vernos no olvides suscribirte a nuestro canal informática en la pc y nos vemos en la próxima cuídense mucho si si no 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 ¡Gracias!